Hola, ¿cómo están todo el mundo? Aquí estamos de vuelta con más Super Mario 3D World. Estamos a la mitad del mundo 6, aunque creo que es más de la mitad, porque no hay tantos niveles. Porque creo que son a más 3, sin contar el castillo. Pero creo que hay algo más, y no recuerdo qué será. Bien, ahora vamos a escalar la fortaleza. No sé cuántas fortalezas habrán. Hay cosas escondidas, pero a ese riesgo. ¿Y sabes cómo es? No importa, no es nada riesgoso. Bien, mil balas por todas partes. Bueno, con esto será mucho más fácil subir. ¿Dónde estará la primera estrella? Tiene que estar a lo más alto. Tiene que estar... Aquí está. Creo que no sería tan intrépido para hacer ese salto. Aunque lo intente, no voy a llegar. Aunque sinceramente lo intenté y terminé cayendo. Bueno, unas cosas se intentan y se prueban, pero a veces se fallan. Ya vi el sello y vi la cajita que va a tener la segunda estrella verde. Vamos a subir. Vamos a ver cómo será. No, esto es un tanto fácil. Mientras tengas las esferas de gato, porque si no lo tienes... No te sirve de nada. Ese salto sí lo pude hacer bien. Y me salió de lo más genial. Aquí está. No, no hay nada. No, desde aquí no llego. Aunque escale, no voy a llegar. Ah. No. Seguramente es una vida y no... Quizás sea una vida o monedas. Bueno, con las vidas que tengo es suficiente. Yo no sé a quién eso va a golpear, porque... Aunque sea grande es algo lento. Ya tengo las estrellas, solo me falta el sello. Yo lo vi y fue por aquí. Menos mal que no rompí los bloques, porque si los rompía no iba a conseguir el sello. Eso era adiós sello. Hubiera sido mucho mejor si te ponen el tiempo también. Qué tiempo tardaste en pasar el nivel, pero solo pasa cuando lo intentas por segunda vez. Cuando ya pasas el nivel, lo intentas de nuevo. Siempre y cuando no pierdas una vida, porque si pierdes una vida... Bueno, si pierdes una vida y estás en el medio del checkpoint, no te va a notar el tiempo. Siempre y cuando no pierdas una vida, te va a mostrar el tiempo. Vamos a ver... Aquí tiene que haber una casita. Vamos a ver aquí. El 6-5. Soplidos en la nieve. Ay, es bonito, pero es un tanto molesto. Y aparte de que no puede hacerle daño a esa cosa. Eso parece una nube con muy mal carácter. Por el sello fruncido que tiene. Esto nada más estorba. Aquí necesito... Esto. ¿Por qué la primera estrella está aquí? Y si lo intentas sin ese patín. Ese patín de nieve. No creo que lo logres. Siempre y cuando puedas tener... Una flor o una estrella. Aunque de la estrella creo que no es posible. ¡Ey! Eso va a ser todo lo que sea necesario para empujarte hacia afuera. Y no puedo caer ahí. Ay, las veces que perdí por esto... Me hacen recordarlo mucho. Es un nivel que es difícil de olvidar. Menos mal que en esta parte... Nunca la he fallado. Y espero nunca fallarla. Ya estoy a medio camino. Otro patín. ¡Ajá! En esta... El... El error tiene que ser cero. No puede haber errores. Porque si hay errores... Pierdo la estrella. Bueno, hay unas cuantas cajas misteriosas. En la cual no puedes perder un solo segundo. Y tampoco cometer un solo error. Porque te cuesta mucho tiempo. Y además que es de 10 segundos. Bien. Lo que necesitaba. Hubiera estado genial. Si hubieran introducido también la... Flor de hielo. Aunque... Yo no entiendo por qué no lo hicieron. En esta parte. Para conseguir esta estrella hay que esperar. Va a suplar un poco de viento. Antes de pensar... A generar el tornado. No puedes hacerlo cuando... Bueno, no puedes hacerlo cuando ya está generado. Porque no la vas a conseguir. Tiene que ser un poquito antes de que empieces a generar el... El tornado para subir. Esta es fácil... De hacer. Bueno, aunque este nivel... Durante todo el recorrido me dio... Algo de dificultad. Porque esas nubes que te soplan... Fuera del camino. Pueden resultar muy molestas... Si no te sabes el timing. Porque tardan... Porque tardan... Un pequeño momento... Antes de volver a soplar. Bien... Una casa de top... Eh... No voy a entrar... Quizá lo haga más tarde. Bien... Vamos al... 6-7. Esta es... Con los... Pussies en los talones. Una típica... Persecución. Aunque esta es lenta. Hubiera sido más interesante. Se hubiera... Se hubiera ido un poquito más rápido la pantalla. Aunque... ¿Cuántos habrá ahí abajo? Al parecer... Son muchos. Y no me dejarán tranquilo hasta que me atrape. Pero eso no va a pasar. En realidad... Es un viaje tranquilo... Y fácil. Pero... Lo malo es que no puedo ver más allá. Tengo que esperar... A que la pantalla... Suba poco a poco. Para poder seguir viento. Ahora es de lado. En esta ocasión es lateral. Y se ve que son más ahora. Solo se ve negra la pantalla. Ahora la pregunta que me hago. ¿Dónde está la segunda estrella? Oh, gracias. Gracias por el... Por la pequeña ayuda... Que me ofreciste. Para el que piensa que los goobas... Para el que piensa que los goobas... Solo son para molestar. La tercera no puede estar muy lejos. Aquí está. Mejor subo rápido. Si no me aplastará. Me dejará como el sello que acabo de recoger. Porque sería malo... Porque sería malo... Tener dos sellos. El que recogiste... Y ya que te van a aplastar... Te vas a volver a otro sello. Eso serían dos... En lugar de uno. Bien. Y lo hice sin problema alguno. Entre todos los niveles que hay... Este fue... Muy fácil. Y conseguí el sello de los... Fusis. A pesar de los años que he visto... Esta criatura... Es para mí algo extraño todavía. Parece una mancha negra... Que ronda de aquí para allá. Y no puedes matarlo con... Simples golpes. Sino con una estrella. Y grata sorpresa esta. Tengo que hacer otra vez... La casa misteriosa. Y arrojando... Balones. O sea... Grandes pelotas. Vamos a saltar. Y vamos a lanzar. Y perfecto. Faltan tres. Esta es... Rápida. Creo que con cinco segundos... Se la hacía. Ay... Esta es un tanto... Complicada. Si no la lanzas bien... No te puede dar tiempo... Para hacerlo otra vez. Esta es... Con los pesados. O con los tuons. Aunque yo no entiendo... Por qué el tiempo sigue ocurriendo... Si ya conseguí la estrella. En un tiempo... De más o menos... 45 segundos. Con esto ya tengo... 168 estrellas. Y cuantos ellos... 46. Ahora nuestra siguiente parada... Es el castillo... Que no requiere... De una cantidad de estrellas. Y es... Asalto al convoy explosivo. No vamos a un castillo. Vamos a un convoy. Ahora es de noche. El camino... Es más estrecho... Que la última vez... Que asalto al convoy. Bueno... Cerca. Muy cerca. Hoy pocas veces... Tengo un... Un Fire Bros. Tan cerca. Parece que aquí... Necesito las... Pompas. Para desbaratar... Ciertos bloques. Bueno... No te explotan... De una vez... Como las otras. Ahora un Hammer Bros. Lo único que falta... Ahora es un Boomerang Bros. Oh. Estos grandes bloques... Lo que hacen es camino. No te dan... Objetos. Sí, pero estos bloques... Son gigantescos. No solo los bloques... Que hay que romper... Sino los bloques... Como el signo de interrogación. Aquí tengo que hacerlo rápido. Lo que quiere decir... Que con la... Princesa Peach... No es una opción. Salta alto... Pero no es muy rápida. Se podría hacer... Con Mario... O con Toad. No sé por qué... No sé por qué... En el... Super Mario 3D World... Los Hammer Bros. Son fáciles de esquivar... Pero... En el New Super Mario Bros. Está algo tan complicado... Y aún... Todavía no lo puedo entender. Seguro aquí hay un muro... Rápido... 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 Oh, oh... No, no, no... Esto va mal... Vamos, vamos, vamos... Ay... Un segundo más... Y no consigo el sello... Y ya van dos veces... Que el sello está al final... Y es necesario desbaratarlo... ¿Otra vez tú? Vamos a ver si aprendió... Un nuevo truco... Bueno, se hace invisible... Va de manera arbitraria... Oh, qué bien... Esto es nuevo... Y lo hace más interesante... ¿Puera es todo mejor si se vuelve invisible? Solo hay que saber... ¿Dónde se va a parar? Ya que tarda tiempo para hacer el... El giro... Pues su super giro... Quiero intentar... ¿Por qué me dan eso? Si no... Me sirve para mucho... Ni modo que esta parte fuera... Apenas la mitad... Ahora de ser nuestro... Genial rescate... Bien... Ya tenemos... A la sexta... Solo falta uno más... Oh... Con juegos artificiales... Lo hace mucho mejor... Bien... Tengo... Un sello nuevo... Otro más... Para la colección... Y ya con esto concluyo... El mundo seis... El mundo de las nubes... Solo tengo que sentarme... Esperar... A que me haga más camino... Como siempre... Aunque quisiera ver... Cómo lo hace tan rápido... Bueno... No importa... De todas maneras... Ya tengo el camino... Creo que aquí hay algo más... Pero no sé dónde... Yo no sé si es aquí... O en el siguiente... Vamos a ver... Ah... Si es aquí... Otro jefe... O como le digo yo... Un jefe adicional... Y no me va a dejar pasar... Así que vamos a hacer esto... Rápido... El burbufón... Jefe en el camino... Burbufón... Qué curioso nombre... Aquí necesito las cerezas... Bueno... Si hay algo en el camino... No importa... Ya que... Esto será... Rápido... Esto será muy rápido... No lo veo tan... Provocador... Bien... Ahora sí... Lo veo algo amenazante... Aquí no puedo perder a mi doble... Otra cereza... Y ahora somos tres... Toma... Es mejor tenerlos reunidos... Si los... Tres están separados... Será más difícil... De manejar... Bien... Pues ya van dos... Y ahora somos cuatro... Hay que reunirlos... A todos... Ahora es más rápido... Salta mucho más... Fallaste... Y acabé con él... Y tengo todos los clones... No es que perdí ninguno... Los tengo todos... Excelente... Menos mal que no puede haber más de cinco... Si hubiera... Nueve... O diez... No sé cómo lo haría para manejarlos a todos... ¡Reúnense! Vamos a ver... Vamos a ver... Si puedo saludar con todos... Si... Vamos a ver... No, 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 no... Tengo que irme con todos... Esto fue... Rápido... Como dije que iba a ser... Ahora sí... Puedo pasar... Bueno... Solo hay una estrella... Y no hay sello... Después de aquí... El siguiente punto... Es... El del castillo... El castillo en el cielo... Y creo que con la cantidad de estrellas que yo tengo... Podría ir al castillo directamente... Pero... No puedo... Tengo que pasar todos los niveles de uno en uno... Porque la cantidad de estrellas que... Quiere son... Ciento treinta... Si no... Me falla la memoria... Bueno... Por aquí lo voy a dejar... Muy bien... Esto fue... Super Mario 3D World... Si lo gustó el video... Comenten en la bolsita... Denle un like... Y suscríbanse... Porque es fundamental... Así que... ¡Adiós! Gracias... ¡Suscríbete!